Música Muy buenas a todos chicos, como están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video, obviamente de noticias nintenderas Oye muchachos, seguramente saben que Microsoft pues prácticamente ya no se enfoca nada más en sus consolas Sino que el modelo de negocio que ellos tienen ya es más como una especie de plataforma Todo esto cambió pues desde con el lanzamiento de Xbox Game Pass De hecho, este Phil Spencer siempre ha dicho que quiere tener sus juegos en la mayor cantidad de dispositivos disponibles Tanto que prácticamente puedes jugar en la nube muchos de los juegos del catálogo que hay en Xbox Game Pass Sobre todo de juegos que pertenecen a estudios de Microsoft Incluso ya puedes jugar hasta televisiones, ya no necesitas una consola como tal Ellos están buscando ya ser como que una plataforma, diversificarse un poco más, no? Pues bueno, ellos tienen un proyecto que se llama Project Latitude El cual es que franquicias de Microsoft, háblese como Halo o juegos exclusivos que antes eran exclusivos de Microsoft Lleguen a otras plataformas como Playstation 5 y Nintendo Switch Estos últimos días había habido unos rumores bastante fuertes Diciendo que prácticamente Microsoft estaba pensando en como que en parar un poquito Ese proyecto que se llama Project Latitude Porque pues no les estaba como que funcionando, no? Como que hasta no hubo aviso, lo iban a estar este... pausando Pues bueno, ahora eso ya queda totalmente descartado Porque el jefe, el CEO de Microsoft, Satya Nadella Pues acaba de confirmar que este proyecto llamado Project Latitude Sigue adelante Y prácticamente va a apostar a llevar juegos de Xbox a consolas como Nintendo Switch y Playstation 5 Esto deja la puerta abierta a que muchas franquicias que antes pues no salían de consolas de Xbox Pues lleguen a otras plataformas O sea, se ha hablado incluso de que franquicias como Gears of War, como Halo Lleguen a otras plataformas Lo cual esto en otra época hubiera sido prácticamente inaudito De hecho vamos a pasar a repasar lo que dijo Satya Nadella Dice Estamos llevando grandes juegos a más personas en más dispositivos Con nuestra adquisición de Activision Blizzard King Que se cerró en octubre de 2023 Que acuérdense como fue todo el año pasado wey con esta madre Hemos sumado cientos de millones de jugadores a nuestro ecosistema Ahora tenemos 20 franquicias que han generado más de mil millones de dólares en ingresos a lo largo de su vida Desde Candy Crush, Diablo y Halo Hasta Warcraft, Elder Scrolls y Gears of War Con el juego en la nube de Xbox Seguimos innovando para ofrecer a los jugadores más formas de experimentar juegos que aman Donde, cuando y como quieran Finalmente llevamos por primera vez 4 de nuestros títulos favoritos a Nintendo Switch y Sony Playstation Mientras seguimos ampliando nuestro contenido a nuevas plataformas Como pueden ver, siguen adelante con todo este proyecto de Project Latitude No se les haga extraño que lleguemos a ver, no sé No sé wey, o sea Juegos de Halo Imagínense la colección del jefe maestro En Nintendo Switch ¿Se imaginan eso? Digo, ya está la colección del jefe maestro En Steam, cabrón O sea, estamos viviendo una generación de Xbox Impensable O sea, en la que juegos de Xbox Como Halo y esos Nunca llegarían a PC Y ya está sucediendo No nada más con Xbox Con Playstation Sacando sus juegos también en PC A lo mejor con un poco más de tiempo Con una exclusividad limitada Por así decirlo Una exclusividad de un año Año y medio Y después llegando A PC wey Digo que siempre he dicho que estamos en una generación un poco rara Porque inició rara por lo mismo Del asunto de la pandemia Que no hubo suficientes Este Pues Aditamentos De hardware y todo eso Para las consolas Y pues eso Hizo que las Que las empresas Empezaron a ver hacia otro lado En como Pues sacar más Más varito Wey No por nada Playstation Se está Yendo por ese lado De sacar juegos en PC Y pues como pueden ver Microsoft Está más que dispuesto A traer sus franquicias Como Halo Gears of War Y demás franquicias A Nintendo Switch Se imaginan jugar un Un Halo En tu Nintendo Switch Sería increíble Wey O sea jugarlo en portátil Te imaginas Y con la rumoreada potencia Que se dice Que va a tener La Nintendo Switch 2 Pues esto sería Realmente Realmente Genial Que Ver más juegos Más franquicias De Xbox En nuestro Nintendo Switch Pero ustedes muchachos ¿Cuáles franquicias De Xbox Les gustaría Que llegaran A Nintendo Switch? ¿Qué juegos de Xbox Les gustan? ¿Les gusta Halo? ¿Les gusta Gears? ¿Qué esperas De todo esto? Déjenmelo saber Ahí en la caja De comentarios Disculpen la duración Del video Pero es una noticia Cortita Que no quería Dejar de comentar Este Porque pues Es algo Interesante Esto que está sucediendo Con Xbox Y hacia donde Se está moviendo La industria Son cosas que Hace 10 años Jamás Te las hubieras imaginado Jamás te hubieras imaginado Pensar Que un juego de Xbox Llegará a consolas De Nintendo Este Y Nintendo está llevando Una excelente relación Con Xbox O sea digo Acaba de llegar Banjo Kazooie O sea Prestaron a Banjo Para Smash Prestaron también A GoldenEye 007 Para la suscripción De Nintendo Switch Online Recuerden el año pasado Que hubo Este Una especie Como que de campaña Entre ellos dos Que se llama Together Varias cosas Varias cosas O sea Creo que una de las principales Beneficiadas De este De esto Project Latitude Podría ser Nintendo Y esto también ayudaría A que la consola Se diversificara más Y que los usuarios Que nada más tienen Acceso a Nintendo Switch Como ya he dicho En otras ocasiones Que nada más Tienen la posibilidad De tener una sola consola Porque los juegos de Nintendo Son sus preferidos Pero que también Pues les gustan Ciertos juegos Multiplataforma O en este caso De Xbox Pues también Puedan acceder a ellos Es muy muy interesante Cómo se está moviendo La industria En esta dirección Pero ustedes Déjenme saber ahí Qué opinan De todo esto Y pues nada muchachos Esto ha sido todo Por el pequeño video Del día de hoy De haber más información Como esta Yo se las estaré Trayendo lo más rápido Posible Es por eso Que no se olviden De suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los nuevos videos Y directos Que hacemos diariamente Y además de seguirme En mis redes sociales Que estarán apareciendo En pantalla Y en la descripción Para un contacto Más directo Y esto ha sido todo Por el episodio Del día de hoy Yo soy Lesta Y recuerden Que juntos somos Cultura Gamer Nos estamos viendo En un próximo episodio Chao 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 Chao